Gente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo merecieron hoy? Hoy es un día muy especial, un día poco usual. ¿Por qué? Porque estamos en día de eclipse solar. Es algo que ocurre más o menos cada 10 años aproximadamente, si no me equivoco. Y bueno, hoy vamos a hacer un vlog porque, bueno, como les digo, es un día bastante especial, el cual hay que disfrutarlo. Vamos a ver si se puede observar el eclipse desde aquí, desde Guayaquil, Ecuador. Vamos a ver. Vamos a salir en un viaje familiar y a ver qué hacemos. Hay un lugar aquí en la ciudad de Guayaquil, donde... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Aún, brother, que está saludando acá. Hay un lugar aquí en la ciudad de Guayaquil, donde la gente come bolón y dicen que es el bolón más rico y más delicioso de toda la ciudad. Aquí tenemos aún, brother. ¿Qué tal, ñaño? ¿Cómo estamos? Comprando bolón. ¿Todo bien? Todo bien. Oye, ¿cierto que este es el mejor bolón de toda la ciudad? Dicen por acá. El bolón es mejor, el que ha probado, cabeza de niño. ¿Cierto? Tienes que comprobarlo, tienes que comprobarlo. ¿Y por qué le dicen así? Porque es rico y así es, es grande. Ya no, ya no como más tarde. Ya, ya. Normalmente la cola, normalmente la cola que se hace es larga, es muy larga. Llega hasta la esquina, me saben decir, pero bueno, ahorita está bastante corta la cola. Ahorita, bueno, vamos a entrar por acá. Este lugar de aquí es... Donde se está haciendo la cola para que se coma el rico bolón. Mira tú, este aquí está. Dicen, dicen, dicen que es el mejor bolón de toda la ciudad de Guayaquil. Yo no sé si realmente eso es cierto o es falso. Mira aquí los ricos chicharrones. A la señora que le ayuda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué cosa? ¿Una foto? Ya, esa es, de una ahorita. A ver, el brother que me pide la foto ahí. Esa es llano. ¿Por qué tú vienes para acá? Porque vengo. Ajá. Los bolones de... De cabeza de niño que le llaman. Dicen que es el mejor bolón de Guayaquil. ¿Eso es cierto o qué? Sí, por eso. ¿Desde cuándo está haciendo usted el bolón acá? Desde aquí ya como que 21 años. ¿21 años? Uy, es bastante. De mayo del 2002. ¿De mayo del 2002? Sí. Vaya, es bastante tiempo. ¿Y sí le ha ido bastante bien? Sí, sí. Me imagino que ahorita con lo de las redes sociales le va mucho mejor. Sí, porque no... ¿Ha subido las ventas? Sí, ha subido las ventas. Ahí me han dicho uno. Si estás comiendo bolón, te estás atorando porque tal vez no te pasen la garganta. Mira, acá también se han puesto un local de ventas de lo que es jugos, jugos tropicales, naranja, tostadas también. Acá puedes encontrar todo para que puedas desayunar. Bueno, llegó el momento de probar el rico y delicioso bolón. Lo tengo acá. Vamos a probar el bolón de Daniel Cabeza de niño. Me parece una pelota de indoor. A ver, tema cute. Mira, yo lo voy a probar ahí. Exacto. Vamos a probarlo. A degustarlo, a ver si es rico realmente, como dice. A ver, vamos a probar. Miren ustedes cómo está hecho para personas que no son de Ecuador. Miren ustedes. Tiene... Tiene... ¿Cómo es qué? ¿Cómo es eso? Chicharrón. Chicharrón. Tiene queso. Y tiene plátano verde. ¿A quién dice? ¿Y ese plátano? Está riquísimo. Está rico. A ver, mi mamá dice que está rico. A ver. Según ella dice que está rico. A ver, ¿qué está? Probable, pero. Bueno, luego de haber probado este rico bolón. Sí, está muy rico, la verdad que sí. Cumple con mis expectativas. Pero siento que se pasaron un poquito de sal en el chicharrón, en el chancho. Está un poquito salado, en lo cual hace que le baje un poquito mi calificación personal. La calificación personal es mía, de mi propiedad, de mi intelecto. ¿Ok? Así que, bueno, mi calificación, yo le pongo un 7.5, solo por el chicharrón que está un poquito pasadito de sal. Está un poquito saladito y no lo hace eso tan bueno. Pero igual, pues igual les recomiendo que lo prueben, vayan ustedes prueben y ustedes mismos califiquen. Ustedes mismos saquen su propia curiosidad, maten al gato y ustedes mismos vayan y prueben y degusten. Bueno, me vine acá a Las Peñas, al Cerro de Las Peñas. Aquí en la ciudad de Guayaquil es un lugar muy turístico donde la gente viene a disfrutar porque es un lugar muy lindo, muy bonito. Miren ustedes para acá. Es bastante como colonial del Guayaquil antiguo. Es muy chévere y bueno, he venido yo para acá por qué razón. Porque yo asumo que acá arriba se va a apreciar el eclipse muchísimo mejor. Entonces, vamos a poder ver toda la ciudad. Incluso les voy a hacer unas tomas para que ustedes puedan ver. Mi mamá ya no aguanta, ya no aguanta. Y recién vamos por 120 escalones, mami. Ya no avanza. Ya está cansada. Con ese pañuelo parece musulmana. Parece gitana. Vean, aún falta mucho por subir. Estamos en el escalón número 314. Y ya estoy bien cansado. Me tuve que comprar una botellita de agua. Me costó un dólar, por cierto, este tamaño. Que es de un litro, 1.2 litros. Un dólar. Miren lo que hemos subido. Y aún falta más todavía por seguir subiendo. Mírame mi cara. Mira cómo estoy sudando. Si se aprecia ahí las gotas de sudor. En serio. No aguanto. Pero lo bueno es que ya, ya estamos, faltan como 20 escalones más y terminamos. Mira, ahí está el faro. Hemos llegado al faro. En serio, en serio. Es cansado. Sobre todo un día un poco soleado como está ahorita. No está tan soleado. Por fortuna no está haciendo demasiado sol. Ya igual el eclipse comenzó prácticamente. Ya de poco en poco se va a empezar a oscurecer. En este momento son las 12 y 31 del mediodía. A esta hora el sol todavía puede brillar. Mírenlo ustedes allí. Está muy brillante. Está pegando el sol. Pero calculamos que más o menos en unos 30 minutos más ya va a comenzar a oscurecerse. Y se va a poner como que casi, casi como que fuera de noche. Ya son las 1 y 43. Ahora sí se está poniendo más oscuro. Ustedes pueden observar ahí que ya el sol prácticamente se ha ido. Voy a utilizar, miren, no traje yo unos lentes especiales para poder ver el eclipse. Pero me inventé con estas 3 gafas de mis hermanas y de mis sobrinos. Estas 3 gafas que están aquí. Y vamos a ver si les puedo mostrar el eclipse a ustedes mismos. A ver, ahí están colocados. Estos son mis filtros caseros. Vamos a ver. Vamos a ver si se lo puede observar ahí. Ahí se puede ver. Ahora hay que hacer enfoque. Ay, ay, ay. Está un poco complicado. A ver, vamos a ver si se lo puede ver ahí. A ver, ahí se puede apreciar que ya se está cubriendo. Se está cubriendo ahí una parte ya del sol. Ustedes mismos pueden ver ahí que ya se está cubriendo. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, ahorita me subí acá a la parte de arriba del faro. Miren ustedes. Estoy aquí en el faro. Estoy súper, súper alto aquí en la ciudad. Y estoy en el momento cúspide del eclipse. El momento máximo del eclipse. Y adivinen qué. Es una sorpresa grandísima. ¿Adivinen qué? No pasó nada. Absolutamente nada. Nada, nada. Lo que yo quería ver, que se oscurezca. Lo bonito, lo hermoso. Ay, qué lindo. Mira el eclipse. No, no sucedió nada. Qué aburrido. La verdad, la verdad. Ya, esto se acabó. Cada cual a su casa porque lo que queríamos ver no ocurrió. Apenas se oscureció, pero algo tan mínimo, tan mínimo, que no fue absolutamente nada. Nada, nada del otro mundo. Yo esperaba, la verdad, ver algo grandioso o algo increíble, pero no. No, no pasó nada. Apenas algo insignificante y chao. Y volvió nuevamente el sol. Nuevamente empezó a hacer calor y cosas parecidas. Qué decepción. Bueno, y eso fue todo el paseo eclíptico. El eclipse que hubo aquí en Ecuador. Prácticamente no se oscureció nada. Se escuchaban las noticias. Yo vi que decían que se iba a oscurecer un 70% en la ciudad de Guayaquil. Un 75% en Quito. Un 80% en Tulcán. Cosa que no fue así en realidad. Yo lo acabo de comprobar. Prácticamente no fue nada. Es un poquito excepcionante. Yo esperaba ver algo mucho más chévere, más oscuro. Pero bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Por aquí un pequeñísimo vlog. Haciendo un paseo eclípsico. Una palabra que me inventé. Bueno, muchachos. Hasta la próxima. Y que pasen bien. Ya saben, amor y paz. Hasta pronto.